¡Hola a usted! Buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Vanessa. Bueno, bienvenida doctora. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los ruidos que estamos hoy en día transitando y la pérdida auditiva en los jóvenes. Así es. Es los ruidos de la vida cotidiana, ¿no? Así es. Bueno, estamos envueltos todo el tiempo en esto que es el ruido de las ciudades, ¿no? Que cada vez es mayor. Tenemos que tener en cuenta que el 80% de los ruidos que se producen tienen que ver con el ruido, por ejemplo, de los automóviles, del tránsito, ¿sí? Estamos expuestos todo el tiempo a este tipo de ruidos que generan efectos sobre la salud, ¿no? Y cuando hablamos de ruido no solamente hablamos de aquellos que encontramos fuera del hogar, sino que dentro del hogar también nosotros tenemos ciertos niveles de ruido que, aunque no nos damos cuenta, están todo el tiempo actuando sobre nosotros. El uso de electrodomésticos, los celulares, los dispositivos de música, la televisión, ¿sí? Y ante esto la OMS ha reportado que el ruido en sí y los diferentes niveles de ruido provocan efectos en la salud que no solo son efectos fisiológicos sobre la salud, sino también efectos psicológicos, ¿sí? Que son consecuencia de todos estos ruidos a los que estamos expuestos. Doctora, pasa que hoy en día los chicos jóvenes, por lo menos lo puedo percibir en los niños y en los jóvenes, que duermen con los audiculares puestos. Bien, bueno. Porque no pueden dormir, porque están... Sí, ya es como algo un poco cultural, una costumbre que se da cada vez más en los jóvenes. Tenemos que entender ante esto que cuando hablamos de los ruidos, no solamente hablamos de sonidos, obviamente hablamos de sonidos que son muy intensos, ¿sí? Que generan efectos en la persona que incluso pueden no ser la pérdida auditiva. Pueden ser, por ejemplo, trastornos en la presión arterial, ¿sí? Trastornos cardíacos, problemas de sueño, cefaleas, ¿sí? Pero si vamos específicamente al uso de los dispositivos con los cuales se escuchan música, a los cuales los jóvenes son los usuarios más asiduos. Pero cada vez más vemos la población en general, o sea, gente que sale a caminar, a correr, que va por la calle con auriculares. Los auriculares tenemos que comprender que cuanto más pequeño es el auricular, más daño es capaz de generar, ¿sí? Porque lo que hace es impactar más, de una forma más específica en un lugar del oído, ¿sí? Y eso genera un daño físico, ¿sí? Además, tenemos que tener en cuenta cuando se usan estos auriculares, como usted decía, el tiempo de exposición. Es muy importante entender que los daños auditivos en muchos de los casos se producen por la exposición a grandes intensidades, pero también por el gran tiempo de exposición al cual se someten estos jóvenes. Por tanto, vemos en el mundo una gran cantidad de consultas, ¿sí? Que por lo general ya se producen cuando la persona tiene la pérdida auditiva, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud ha reportado en los últimos años que por año mueren prematuramente 16.000 personas a causa de esta exposición al ruido. Y son hospitalizadas más de 72.000 personas en el mundo por año a causa de esta exposición al ruido, ¿sí? Entonces es un tema que, y que cada vez crece más, porque las ciudades cada vez crecen más, entonces es un tema a considerar con respecto a la salud, no solo de las personas, sino también de los animales. ¿Y los celulares? Bueno, el uso de los celulares contribuye también a estos niveles de ruido. Los niveles de exposición ante una llamada son mucho menores a los que si tomamos la llamada con el auricular, ¿sí? Tenemos que considerar que el dispositivo es más pequeño. Pero yo siempre digo, tratamos de hacer economía. Economía en el sentido de que si puedo ahorrar de hacer una llamada y en lugar de eso enviar un mensaje de texto es mucho mejor, ¿sí? Gracias. Le agradecemos muchísimo. Por favor. Gracias, Romero. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.